¡Wooow! Y además, contamos con un código descuento, Wired5, con el que os ahorraréis dinero. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Al lío, hay dos tipos de recompensas gratis que vais a obtener en este vídeo. Las que obtendréis a través de los códigos que voy a compartir con vosotros y las recompensas digitales de Bungie. Bueno, empezando con las digitales, os dejaré el link a esto abajo en la descripción. Si vosotros habéis sincronizado vuestra cuenta de Bungie con vuestra cuenta de Destiny, podéis venir a la página de bungie.net y entrar en esta página donde obtenéis las recompensas digitales, que como veis incluyen engramas poderosos, lumen, módulos de mejora, núcleos de mejora, paquetes de recompensas de Bungie y más. Y luego, hay montones de recompensas gratis que podéis sacar de aquí. Y probablemente ya hayáis desbloqueado este, por ejemplo, son 7777 golpes finales solares que se cuentan desde que iniciaste el juego. Así que, definitivamente, muchos tendréis este. Este otro os pide completar el capítulo 3 de Reina Bruja. Y, si os fijáis, hay muchos requisitos que son tonterías, ¿vale? Hay otros que sí son serios, por cierto. Pero quiero decir, hay muchos aquí que podéis obtener de forma gratuita. Este, por ejemplo, es completar garras de la avaricia. Ya está. Solo que tienes que venir aquí a obtenerlo. Como veis, lo encontraréis en colecciones estilo general, una vez los desbloqueéis. Y luego hay otros más complicados, como por ejemplo este, que os pide guiar a 10 guardianes en juramento del discípulo. De cualquier modo, aquí podéis obtener muchas más recompensas de las que pensáis, si es que no conocéis Bungie.net. Así que, si os interesa, os dejaré el link a esta web en la descripción. Y ahora, pasando a los códigos. Como veis, he canjeado montones de emblemas. También otro tipo de recompensas, ¿vale? Como shaders, lore, grimorio, ¿vale? En Destiny 1. Aunque ahora vamos a centrarnos en Destiny 2. Entonces, para los que os interese, aquí os voy a dejar varias webs en la descripción. Aunque veréis que en la descripción están todos mejor explicados. De cualquier modo, aquí en esta web, por ejemplo, nos cita varios emblemas que son de Destiny 1 en particular. Que no es que nos interesen ahora. Como os digo, ya he hecho un vídeo de todas las recompensas de Destiny 1. Si os interesa, lógicamente no se van a actualizar. Pero algo que quería hacer también es destacar esto. Por ejemplo, estos códigos de shaders de Destiny 2, no. Son códigos, creo que si son de shaders, son para Destiny 1 en cualquier caso. Pero que sepáis que esto es un error. Y no sé por qué hay tanta gente compartiendo ese error en particular. Pero bueno, os dejaré links a estas webs en la descripción. Una de las mejores que he visto es esta de Kimberly. Y como veis, nos trae una preview de los emblemas de Destiny 2. No son todos, todos. Si no me equivoco, ahora os paso la lista completa. Pero es una buena forma de hacerse una idea del emblema que estás canjeando. Si no quieres canjearlos todos. Si solo te interesa este. Que se obtuvo, por cierto, en un código que se tuvo que descifrar. Del cómic, deos y después. Vas y canjeas solo este. Así que si os interesa cualquiera en particular. Es una buena forma de haceros la idea del que estáis canjeando. Y luego aquí también tenéis la lista. De cualquier modo, he hecho una lista actualizada. Que creo que os servirá mucho mejor. Que tendréis en la descripción. En la descripción os voy a pasar esta lista de aquí. Que como veis, incluye todos los códigos actuales. Así que simplemente tenéis que copiar y pegar todos los que queráis. O el que queráis. Así que en la descripción, tal cual lo estáis viendo aquí. Tendréis todos estos códigos con todos los emblemas. Y tan solo tendréis que iniciar sesión en Bungie.net. Asegurados de tener sincronizada vuestra cuenta de Destiny. Y listo. Aquí vais y pegáis todos los códigos. Creo que igual hay alguno que aún no congelado. A ver si puedo usarlo de prueba. Oh mira, este no lo había canjeado. El de gama aplastada. Así que bueno, este es un ejemplo. Una vez lo canjeéis, os aparecerá así tal cual. Como veis, estará en el apartado de colecciones de vuestro juego. Y ya está sencillo. Ahí tienes pila de recompensas gratis. Recuerda también el apartado de recompensas digitales de Bungie. Y de nuevo tienes links a todos los artículos, a la página de recompensas de Bungie, a la página de canjeo, a las distintas webs mencionadas, abajo en la descripción. Además también de los códigos. Así que con eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Ya sabéis, os voy actualizando de vez en cuando estos vídeos habían aparecido tres o cuatro nuevos en este caso. Así que hacía falta uno de estos para los que están a la última con los emblemas y demás. Y espero que os haya servido de ayuda. Oye, buen día. Mejor fiendes, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.